Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cepa de Vinos. Hoy nos vinimos aquí a Abreboca junto a los amigos de Tierra de Bodegas para dialogar con José Cicchiti, dueño de Bodegas Cicchiti. José, bueno, gustazo enorme recibirte acá en Rosario. Gracias, Diego, igualmente. Bueno, con una propuesta de un apellido que tiene una tradición de familia en nuestro vino. Sí, sí, nosotros tenemos una tradición de dos generaciones más, en la cual, bueno, nada, la verdad que es todo un tema la industria vitivinícola y el esfuerzo de prevalecer tantos años en la industria y siempre manteniendo calidades y tratando de mejorarnos año a año. Bueno, ese me parece que es el gran desafío, ¿no?, de ir mejorándose cada año, de manteniendo calidades, pero también con lo que es la evolución que te va dando a nivel tecnológico y de técnicas en nuestra industria. Claro, año a año se plantean nuevos desafíos, tanto en lo climático como un montón de circunstancias, que es demasiado extendible. Sí. Y existen muchas nuevas técnicas en cuanto a tecnologías y demás, pero bueno, lo importante es utilizarlas para lo que uno quiere lograr, ¿no? Esa es la técnica que uno tiene que usar la materia gris, por decir una forma, para poder lograr el mejor producto posible al mejor precio posible. Bueno, también, te iba a marcar eso, ¿no?, porque lo teníamos aquí delante de nuestro, me parece que viene una época muy linda para lo que es blancos y para rosados, bueno, y para una delicia que es el néctar. Bueno, el calorcito te llama a tomar vinos un poco más frescos. El néctar en particular es un vino muy particular dentro de la gama de los dulces, un vino de fermentación paralizada. Eso quiere decir que en la mitad de la fermentación nosotros paramos que las levaduras sigan consumiendo el azúcar. El azúcar es natural de la uva. Y, bueno, el vino queda con 8 grados de alcohol y queda con 60 gramos de azúcar por litro. Lo que hace que sea un producto muy fresco, pero también sano. No es edulcorado, es naturalmente edulcorado. No es edulcorado, es naturalmente edulcorado. Y tengo después, en esa misma desintonía, con un color hermoso, este rosé. Y, bueno, esto es un piel de cebola que se lo describe. Son nosotros, a partir del año 17, cambiamos el estilo de rosado en nuestra bodega. Antes los rosados se hablaban de ir a rosado y ir a menos rojos, ¿no? Claro. Hoy, las modas y también las costumbres de tomar vinos más frescos, con menos alcohol, es más fácil de beber, con más aromas a frutas, con una acidez mucho más equilibrada o que eso te refrescura. Te hace que aparezcan estos vinos, que en realidad en el mundo son muy conocidos, los vinos de Provence, que se le llaman. Son vinos que tratamos que sean prácticamente del año o con no más de dos años de guarda. Que prevalezca mucho esa parte frutal, esa parte aromática y que el color llame la atención, por sobre todo, ¿no? Sí, y obviamente somos tierra de tintos y esta noche vamos a probar tres etiquetas. Bueno, hoy tenemos variedades poco tradicionales. Tenemos Pinot, Sanchovese y Merlot. Sí. Son tres variedades que a nosotros nos representan muchísimo. Lo hacemos hace más de 30 años, estos varietales. El Sanchovese, sobre todo, en particular, es un vino que nosotros comercializamos muy bien, que tenemos muy buena salida, que nos hemos hecho un poco reconocidos por esa variedad, porque somos pocos que lo hacemos como mono varietal. Y bueno, el resto, el Pinot es muy conocido, el Merlot es muy conocido, pero Sanchovese para nosotros es nuestro caballito de batazo. José, un gustazo de recibirte, tenerte acá en Rosario, bueno, y de disfrutar de toda la historia de la familia en cada uno de los vinos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, esperemos tener una linda noche. Así que, por lo menos, salga el Duende del vino y nos divirtamos. Totalmente. Gracias.